¡Venimos! ¡Aquina música! ¡Ven! ¡Último en gachadito! ¡A los santos de luz! ¡Ay, que el sol a les asegura! ¡Ven! 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 ¡Agradecemos! ¡Agradecemos a la comisión de la minarcita! ¡A Olavi Lomero! ¡Cultura! ¡A la génerina de texts de Concepción! ¡Tanio Guillorpión Acosta! ¡Muchas gracias a todos! Ya va a pensar Un Perino ¡Oita! Música Perseguido por la suerte De mi destino intratable Hoy siento que al alejarme Debajo de mis quereres Una tristeza me hiere Voy hondo en el corazón Allí se tiene mi canción Adiós ciudad de Mercedes Ojalá pueda muy pronto De nuevo volveré a ver Y para siempre tener La dicha de tus placeres Pero si un destino quiere Te sufre como a luz Te digo de corazón Adiós ciudad de Mercedes Dios La Virgen, la Pilarcita Nuestro gochoquillo Jesús de la Buena Muerte Los bendiga a todos Y llegue bendiciones En sus hogares Los maturados queremos Hasta pronto Muchas gracias Y es mi canto Es mi canto Es mi canto la promesa De que nunca he de olvidarte Y aunque esté lejos Muy lejos A tus mares volveré A través de mis poemas Bellos sueños De mis madres Que lo lejos va diciendo Mi último pensamiento Te dedico en la partida Con las quejas más sentidas Te lanzaré el alma por él ¡Adiós! Adiós digo a tus mujeres A tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros Adiós ciudad de Mercedes Muchas gracias Hasta pronto Gracias, 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 gracias Adiós Ando sin la de merecer Este día tan lindo aquí que tenemos En el parque tan bonita como es Día de la Pilarcita Así que se va a despedir con este tema Y gracias Ariel Y gracias a toda la comisión Por recibir a tantos amigos Aquí en este hermoso lugar Gracias Muy bien, muchas gracias Le vamos a regalar este día musical La pertenencia está en uno De los anteriores compactos Es el primer homenaje que le rendimos a papá Y cuando lo teníamos con nosotros Y después también le hemos Regalado otro tema que se llama Gracias papá Pero lo hacemos entonces para todos los padres presentes Aproxima si Dios quiere el próximo fin de semana El Día de la Madre Nos va a encontrar por diferentes lugares Boquerón, Chavarría En Coneste Capital, en Misiones Llevándole nuestra música a nosotros Y aquí nos vamos a un más Santa Fe Si Dios quiera llevar nuestra música Por allá por la fiesta de los potros Volvemos a Saúl y a Buenos Aires el lunes feriado Así que muchas gracias a ustedes Nos vamos Diciéndoles Papá Papá cuatro letras que encierran La grandeza de todo hombre El bueno es fortaleza Para enfrentar el camino que su destino marcó Con mucha fe y brazos fuertes Sale a pelearle a la vida Para ganarse el sustento Fruto de su vocación Día tras día Llenos de alegría junto a su fiel compañera Disfruta Disfruta de sus retorios Que la vida les regaló Así crece la familia Y con ellos la esperanza de vivir Vivir siempre pensando En un futuro mejor Hoy Hoy junto con mis hermanos Yo quiero en mis estrofas Omenespearte papá Por darnos la vida Tu tiempo Amor y sinceridad Espero Espero y es mi deseo De reflejarme en tu ejemplo Porque Dios Porque Dios me dio la dicha inmensa De también yo ser papá Y ahora Ahora puedo comprender El porqué de tus consejos Tu alegría Tu tristeza O algún reto quizás Tantas cosas Tantas cosas que pasamos Y seguiremos pasando En las buenas O las malas Siempre juntos con mamá Disfrutando de tus nietos Llenos de felicidad Me están faltando palabras Y es por mi gran emoción Papá Papá viejo querido Nos brota del alma Este llamamento Y así Así te damos mil gracias Venido del mundo de la casa Nos enseñaste el respeto La humildad y dignidad Ya nada más puedo pedir Solo me cuesta desear Que estés siempre a nuestro lado Dios 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 te bendiga Papá Gracias Chau, chau, chau Bien fuerte los aplausos A los matuámercedeños En este escenario Y por primera vez En la localidad Llevando